Música Estamos en un punto mayor, de Alcalá de Henares, en Madrid. Es la calle de Europa, con más extinción de isoportales, cerca de 390 metros de isoportales. Esta calle se crió al menos en el siglo XII, y siempre ha dedicado a las compras de Henares, por ser aclarados. La Casa Cervantes es la casa mayor, a buscar la casa donde nací un pastor, y donde están los bebidas internos federales. La casa es triste, y siempre ha dedicado a las compras de Henares, y no haces el futuro 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 de Henares. Música Y esta es uno de los más interesantes. Como la casa estaba arriba, cuando alguien llamaba, los dueños podían ver quién era desde el piso de arriba. ¿Has visto quién es interesante? Nos despedimos desde la Plaza de Cervantes. Mira, que bueno. Visita al canal de Henares, y sus grandes tesoros. Adiós. Música